Un regreso a casa Con nuevos aires Nuevos capítulos Éxito de mi vida, mi querido mi amor Que sea la última vez que opinas en mi contra Y con nuevos milagros Te lo suplico virgencita, escúchame La Rosa de Guadalupe vuelve a su casa El canal RCN a partir del próximo martes De lunes a domingo a las 6 de la tarde ¡Gracias!